Chie, chie , chie, 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 chie. Chie, 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 chie... Tira, tira. Joder. Gandalf y sus cosas. Ay, a las altas colinas Se escucha como que hubiera moto en el fondo Y ahora tira Las altas colinas Espérate, espérate Tú Vale En serio Con una gaviota Gandalf y Radagast Estaban frente a la mismísima montaña De Rutaur El hogar de entierro Del rey grupo de Angmar y los nueve Se denunciaron sucesos extraños En las cercanías Y los magos habían ido a averiguar Lo que estaba ocurriendo A todo feliz Radagast Tiene un pajarito Uy Joder macho Tira Hay que romper tono, eh Vale Prefiero jugar con Gandalf Aquí Bien Bien A ver Primer Perfecto Esto Ahora Tira 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 ¿Y eso que me sirvió? Tira 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 Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Oh, ¿dónde está? ¡Ay, Tav! Se me dio acabadito Y cae justo un... Que no hace falta Esto es para mí Esto es para mí Bueno, en serio Por alcance, boweón ¿Qué es eso? Falso Vale, ese cuervo ¿Qué es lo que va a hacer? Estoy ocupado ¿Lo va a dañar o no? No Ah Está cerrado, bowe la concha de tu madre Vale, dale Vale, dale Vale, dale ¡Gracias! 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 ¿Y esto me hace videlo? ¿Le puedo pegar con esto? No me deja, ¿no es cierto? Y ahí entramos. ¡Tira, tira! Son hechizos oscuros, Gandalf. Viejos y llenos de odio. Ahí sí. Esto es para guardar, ¿no? Lo he hecho para guardar, tira, ¿no? Deja, tira. Aquí está pasando... ...¡Para guardar! ¡Para guardar! Y ahora usted le dispara para arriba Tintón Me asusté vos Vaya Y eso me servía de él Vale De nada Ahora hay que ir para el otro lado Tira gandor Tantos lugares para donde ir Tantos lugares para donde ir Vale No, espérate No sé si es para allá Tira, tira Tira Tintón 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 Uh Tintón 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 Este va con toda la calma del mundo. Qué raro que todavía no nos van a construir nada. Tira, 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 hambre. ¡Dale eso, dale! Esa curación, la luz. ¿No se ve nada? Ahí sí. No, no era así. Era bien fácil, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí, 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 chicos. ¿Dónde cojones se están metiendo? El par de abuelos. Ahí sí se podía romper eso. Bueno, bueno. Muchas moneditas. ¿Dónde mierda se están metiendo este par? Ahí está. ¿Le podía romper? Eso. Un ataque cuerpo a cuerpo. ¿Por qué no me deja ir paralelo? No creo que alcanza a llegar. Ahí está. Guarda esa agua. ¿Le puedo ir? Eso. Eso. Eso es lo que te estoy pidiendo. Gracias. Vale, no. Tira. ¿Se lo voy a dar físico? No. Nada más. ¿Qué? Bueno. Creo que sí vamos a poder llegar. Tira. No. 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 Tira. Eso. Tienes hecho. Queda menos. Ninguno de los dos puede hacer eso. Sigue. Bueno. Si en el serio no vaya. Radaflamflash. Eso. Se abrió la puerta. Tira, tira, tira. Acá estamos llegando. Espérate que voy a... Quita. No hay ahí que voy a quedar en 99. Joder. No hay ahí que voy a quedar en 99. Tira, tira. 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 Bueno. Tira. Tira, tira, tira. Tira. Onde estoy. Tira. Joder, macho. ¡No! ¡Puja que se cayó! ¡Mira, hombre! ¡Salta! ¿En serio que tenéis que hacer todo el huevo? No me deja... ¡Joder! Hay que hacer todo el huevo y bajar con los dos personajes. ¡Qué mierda! ¡Tírate! ¡Vamos! ¡Gandalf! ¡Gandalf! ¡Salta! Se abrió la puerta... ¡Joder, macho! ¡Vaya caminito, tú! ¡No! ¿A quién sepultaron aquí? Habría sido conocido solo... ...como un siervo del mal. ¡Uno de varios! ¡Uno de nueve! ¡Vamos! ¡Tira, tira! ¡Ah! ¡Ah! Pensé que iba a seguir la misión. La completa mansión Interesante Interesante Tiki 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 Interesante Esto Y terminamos con el capítulo